Yo me tuve que ir de la gestión pública. Hasta el día de hoy no sé por qué me pidieron la renuncia. Nunca hubo un argumento que me explicaran por qué tenía que irme. Había hecho dos años y medio como secretario de gobierno y director de turismo, haciendo un trabajo correcto. Y de pronto todo cambió, todo se torció. Comencé a hacer el malo de la película, y especialmente para las personas de mi partido. Y a pesar de la resistencia que tuvo mi amigo Diego Cés, finalmente tuvo que pedirme la renuncia. Lo hice con mucho dolor y con mucha tristeza, porque no entendía cuál era la razón. Años después vino a Capilla del Monte el señor Fabio Serpa, hacer una demostración de hipnosis. Y yo lo pude entrevistar y le conté el hecho, ya lo sabía, que yo me había tenido que ir intempestivamente de mi cargo de funcionario. Y me dijo, mire Jorge, a todos los que hemos estado, la gran mayoría de las personas que se han involucrado en un momento de sus vidas con esta realidad, nos pasó lo mismo. Yo después de contar una experiencia que tuve sobrevolando el río de la Plata, de un objeto de día, lo vi perfectamente, el piloto también, que no era una nave conocida. Usted sabe que yo en aquel entonces era un actor, tanto de cine como de televisión, en Argentina. Nunca más pude actuar, nunca más nadie me dio trabajo. y me dediqué a estudiar los hombres. Y hasta el día de hoy yo me pregunto por qué tiene que ser así. Por qué quienes nos hemos involucrado en esta tarea tienen que ser transitando un camino tan doloroso y áspero, tenido de incomprensión. Pero bueno, después cuando profundicé en la historia de las personas que han sido actores de esta realidad, a todos les pasó lo mismo. A todos. Eso no me consuela porque hasta el día de hoy no entiendo por qué tiene que ser así o por qué tuvo que ser así. De cualquier manera, durante todos estos años, más allá de ese doloroso final, le he estado agradeciendo de siempre al señor Diego Cés, hoy padre del al cual intendente de Capilla del Monte, que me hubiera permitido vivir una experiencia fascinante. No estoy hablando de la huella del pajarito. Porque el hecho de como yo nunca fui político. Me puse a jugar a la política acá en Capilla del Monte y no sé por qué terminé siendo funcionario. Es muy lindo. cuando uno pone todos sus esfuerzos para que su pueblo sea mejor. Y en este caso mi pueblo de adopción, yo no nací en Capilla del Monte. Vine hace 36 años. Quiero, quise y quiero este pueblo intensamente. porque acá encontré la paz no solamente para mí sino para mis hijos que vine a buscar y por eso me comprometí a trabajar para este pueblo. Lo hice con toda mi energía y jamás pensé que iba a terminar como terminó. pero bueno, lo positivo insisto que la experiencia fue muy enriquecedora y lo más positivo es que me involucré con este mal llamado fenómeno de los OVNIs que ya nos tiene trabajando hace 26 años tratando de explicarle a la sociedad humana que no somos los únicos que hay alguien más allá de nosotros y que hay una extraordinaria realidad que nos han sistemáticamente ocultado con mucho de perversidad no solamente los poderes sino también como digo siempre los grandes responsables de la ignorancia sobre este tema tan apasionante son los periodistas profesionales. Por eso nosotros gracias a la ayuda de un montón de amigos estamos haciendo nuestra tarea para el mundo que hace dos años en alternativa extraterrestre después de haber hecho 23 años de radio acá en Capilla del Monte y nos sentimos orgullosos nos sentimos muy felices de poder transmitir para muchas personas que están apasionadas con esta temática todo lo que hemos aprendido y fundamentalmente proponerles a través de todos los grandes investigadores que han tomado contacto con nuestra tarea que nos distinguen con su amistad y que nos informan semana a semana de todas las realidades extraordinarias que se van produciendo en distintas partes del mundo. Quiero conversar un ratito con nuestro productor de noticias un joven que alguna vez llegó por curiosidad a Capilla del Monte apasionado por esta temática y que desde aquel entonces ha sido más allá de un colaborador un entrañable amigo que nos ha enriquecido sin ningún tipo de duda con su colaboración en esa tarea. Mario buenas noches Hola que tal Jorge buenas noches buenas noches a la gente que está escuchando los oyentes un abrazo desde Capilla del Monte Bueno gracias Marito así como el año pasado viniste a aquel a aquella transmisión que hicimos del zapato hoy pensábamos hacerlo de otro lugar pero este corte de luz no se ha instalado en casa pero en los jardines por lo menos tratando de con la ilusión de que a lo mejor nos puedan acompañar también como aquella noche del zapato Si esta mañana con luz estuvimos con mucha ilusión viendo donde íbamos a instalarnos bueno lamentablemente no esperábamos un corte de luz tan largo comenzó cerca de las 6 de la tarde y hasta las 10 y cuarto 10 y 20 de la noche se prolongó así que bueno tuvimos que comenzar un poco tarde pero bueno lo importante es recordar este hecho que fue tan importante para este pueblo para su vida y para la Argentina también para la casuística argentina yo creo que América es un caso que tiene sus connotaciones que lo hacen atípico y un hecho físico y vale la pena juntarnos una vez al año a recordarlo y a conversar sobre los matices que tiene esto Mario vos hiciste caminaste mucho desde que viniste a los congresos y a veces viniste en otras épocas del año porque también te flechó este lugar has hecho un muy lindo documental sobre la historia del pajarillo pero después de haber caminado tanto esa zona en definitiva en este momento en este día que te propone por qué pudieron haber hecho eso evidentemente siempre hablamos de que tiene que haber alguna intencionalidad todavía no no está claro para muchos cuál fue la intención pero si es un hecho físico cual no caben dudas que fue algo no humano lo que lo generó no fue fuego y después bueno se confirma lo más importante para mí yo creo que para usted también que es la segunda fase que lo hace aún más mágico al hecho no creo que en otra parte del mundo que se haya visto una huella que de tanta envergadura y que después bueno un incendio la esquive perfectamente marcando un calco del anterior pero negativo para mí lo hace un hecho muy atípico muy especial y obviamente me movilizó para generarme para llegar a ese lugar conocer la casa de los Gómez para mí es recorrer esos lugares me genera algo muy especial internamente porque evidentemente por ahí estuvo la magia de estos objetos que cuando quieren aparecen y hacen estas travesuras así que bueno para mí está todo marcado por una especie de magia o mejor hecho como usted lo dice en su último libro la causalidad ¿no? ¿sabes que cuando estuvo bueno vos participaste cuando fuimos a pagar y yo con Jaime Maussan y él antes de retirarse me dijo Jorge yo creo que tendrías que proponerle a las autoridades que amosconaran ese lugar donde estuvimos de donde sacaron todas las primeras fotografías que vive acá todavía hoy por el mundo y le digo mira te prometo que voy a trabajar por eso me parece muy bien tu idea me parece fantástica inclusive me dijo si hay que aportar algún dinero para eso yo lo voy a hacer digo mira no creo que haga falta pero bueno recién el intendente estaba subiendo en estos días el nuevo intendente recién gusta vos es hablé con él cuando lo invitamos a la encuestaria de la oficina le comenté lo que nos había dicho Jaime y me dijo yo lo tenía pensado y cargar ahí una especie de pirámide que en su cúpula tuviera un orificio que apuntara exactamente a donde estuvo la huella porque ya no se ve y que la gente conozca el lugar exacto aunque ya no se manifieste y bueno me parece maravilloso bueno esperamos que la gente pero a eso los políticos no saben ni bien la idea de Jaime fue muy buena y bueno si lo generan sería interesante también en ese monolito o en esa pirámide o lo que fuera para que marquen el camino el lugar desde donde se sacó esa ya histórica foto de Raúl Ochoonga del año 86 y bueno la posterior foto del año 87 también de la segunda fase estaría sería interesante también que estuviera la foto como para que la gente mide así a la sierra vea la foto donde estaba la huella y a su vez como dice usted si estuviera marcado con un orificio dentro de ese monolito o de esa estructura la gente tendría la panorámica perfecta del lugar donde se asentó esa mole esa gran huella porque fue inmensa bueno Marito otra vez gracias bueno muchas gracias compartiendo otro colaborador más de esta noche hasta que usted va a ser sábado para tu Carmen de Areco y bueno trataremos de que esa promesa se cumpla y que el turista porque también hay una situación lamentable como después que desapareció la huella los guías de turismo indican otras cosas que no tienen nada que ver con la huella que confunden al turismo así que al turista así que bueno vamos a tratar de que la cosa sea como tiene que ser y nada más yo creo que va a ser interesante para que la historia sea la única y la real ¿no? porque como un todo hecho de este tipo se desvirtúa muchísimo ¿no? así que bueno muchísimas gracias Jorge un saludo a todos los oyentes y que estén preparados porque seguramente estás grabando vas a estar trabajando aparte de esto y lo vas a publicar por supuesto este año te aumentamos en el fondo bueno listo bueno